En Morelia, el mandatario estatal, Silvano Aureoles, presidió la firma de la Carta de la Tierra, declaración universal de principios fundamentales para la construcción de una sociedad global, justa, sostenible y pacífica. En este marco dio inicio la campaña de reforestación en Michoacán, en la que se plantarán 25 millones de árboles que beneficiarán a más de 30.000 hectáreas de bosques, selvas y manglares. En atención a la instrucción del gobernador Silvano Aureoles, la directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, dio el banderazo de arranque para la sustitución de aulas de palitos por salones dignos en la primaria y el Jardín de Niños de Jalacayán, municipio de Aquila. En sesión ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario de Michoacán, realizada en la ciudad de Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, entregó cuatro carpetas básicas del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural, que beneficiarán de manera directa a más de 300 familias y un total de 460 pobladores de diferentes regiones de la entidad. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, realizó un recorrido por la obra de modernización y ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones, que registra un avance del 80% y que tendrá una inversión de 100 millones de pesos en su primera etapa. En Apatzingán, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró obras por casi 3.5 millones de pesos y supervisó la construcción de la unidad administrativa y el cuartel regional de la Policía Michoacán, donde enfatizó que el bienestar de los michoacanos es prioridad de su gobierno y por ello se trabaja en acercarles oportunidades de desarrollo social, económico y de seguridad. ¡Gracias!